Estamos sorprendidos gratamente por la masiva concurrencia de gente de todo el país. Estamos viendo gente de distintas provincias, inclusive recién estaba mencionando que había personas de 16 provincias de Argentina, pero muchísima gente conocida nuestra de Río Negro, de Bahía Blanca, de Santiago del Estero, de La Pampa están aquí. Así que me parece que van a ser muy auspiciosas estas jornadas y le deseamos por supuesto éxito a la gente de todo agro y que toda la gente que nos está visitando se lleve una buena imagen de estas jornadas que intentan promocionar la producción de alfalfa que es tan necesaria para la economía argentina. ¿Para usted es un momento importante? Para nosotros es un momento importante que estamos involucrados desde hace muchos años en el tema de alfalfa. Nos gratifica que haya gente que se quiera sumar a estos proyectos porque potencialmente nuestro país tiene muchísimas posibilidades de crecer en el mercado exportador porque hoy la demanda de alfalfa en las distintas modalidades de producción como megafardos, peles de alfalfa que hacemos nosotros, cubos, en el mundo está muy demandado. Y bien crecimiento inclusive. Así que creo que tenemos una gran oportunidad a mediano plazo de transformarnos en uno de los productores principales de alfalfa para exportación desde Argentina. ¿Hace un poco de pérdida en la actualidad? Bueno, nosotros estamos en un momento también muy especial, hemos cumplido 30 años en la actividad y estamos ya poniendo en marcha nuestra segunda planta de producción de peles de alfalfa que está radicada en Calchín, en la zona industrial de Calchín, a la cual le hemos puesto muchísimo trabajo, muchísimo tiempo y está empezando a funcionar muy bien y que desde un principio este proyecto, en realidad nosotros, la idea de este proyecto fue armar una planta que tenga todo lo necesario para poder ingresar en el mercado externo. Ese ha sido un poco el motivo principal de la puesta en marcha de esta segunda planta. ¿Con posibilidad de exportar? Nosotros hace muchos años que estamos exportando, nada más que en pequeños volúmenes, y la idea es poder llegar a los mercados de grandes consumos, a los mercados mundiales donde hay grandes consumos que todavía nosotros por la magnitud de nuestra empresa no podíamos llegar, que pensamos que ahora en un futuro cercano lo vamos a lograr. ¡Gracias!